No sé por ver el mundo entero, mi amor ha existido, repitando el mal. Con este grado de fantasía, cada segundo día, con mi salvaje. Desde aquí, cada sur, desde la humanidad, desde la arena, el blanco o mi. Y en el de los amantes, la presión, la presión, la gente, la vida.